Los besos se llegaron a recrear aquí en mi boca Llenando de ilusión y de pasión mi vida loca Las horas más felices de mi amor fueron contigo Por eso es que mi alma siempre extraña En ese alivio te puedo yo curar ante un altar Mi amor sincero A todo el mundo le puedes contar que sí te quiero Tus labios me enseñaron a sentir lo que es ternura Y no me cansaré de bendecir tanta dulzura Las horas más felices de mi amor Fueron contigo Por eso es que mi alma siempre extraña En ese alivio te puedo yo curar ante un altar Mi amor sincero A todo el mundo le puedes contar que sí te quiero Tus labios me enseñaron a sentir lo que es ternura Y no me cansaré de bendecir tanta dulzura En ese alivio te voy a irse a sentir lo que es ternura Y no me cansaré de bendecir tanta dulzura La luz te va a sentir lo que es ternura Y no me cansaré de bendecirta Y no me cansaré de bendecirta Y no me cansaré de bendecirte